¡Deprisa, vámonos! ¿Qué te parece el notición? Venga, vístete De nada por notición Tengo mucho trabajo antes de la puerta del sol Que fuerte vaya notición, noticín ¡Hey! Por favor, que sea hoy el día ¡Deprisa, vámonos! ¡Qué fuerte el salseo, el rumor! El colquilleo, el chisme, sigue el notición ¡En marcha, vámonos! ¡Vámonos, qué fuerte va a ponerse el sol! ¡Hay que ponerle a punto para el mar, un peón! ¡Sí! ¡A la gama de la salta preparada para la salta!